Está claro que una infraestructura funcional, ágil, dinámica y en crecimiento permanente le da competitividad a la economía porque baja los costos de la logística. Esto es fundamental, esto es la tarea en que debemos seguir empeñándonos. Un plan de infraestructura como el que ha sido llevado adelante en estos últimos 10 años es el que le da vida a la ocupación plena, le da vida al crecimiento del producto bruto y le da vida al desendeudamiento permanente que ha tenido la Argentina en todos estos años. De nada sirve que los habitantes, que los ciudadanos se agolpen en los grandes centros urbanos. Hay que darle viabilidad, hay que darle sustentabilidad en el marco de una gestión eficiente al interior del país. No se puede hablar de unidad nacional si las provincias se encuentran físicamente aisladas o si mínimamente no tienen desarrollada una red de transporte terrestre confiable. Por ello es vital un sistema de rutas que conecte todas las regiones. Porque contar con un sistema seguro e integrado significa que el país es uno solo. Las obras viales que se realizaron durante 11 años constituyen un estímulo de la producción y la puesta en valor de regiones históricamente con senadas marginales o inviables. En estos 10 años, todos juntos, bajo el liderazgo de Néstor y Cristina, en la Argentina ejecutamos el plan de obra más grande de toda la historia, el cual debe seguir, el cual debe continuar hacia el futuro para continuar transitando el camino del crecimiento, de la inclusión y fundamentalmente de un país en el que sea posible vivir, de un país en el que podamos convivir en armonía, en crecimiento, con desarrollo y con plena ocupación.